... Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El proyecto ambiental escolar de la institución educativa del Cremal Se caracteriza porque todas las actividades que lo componen Están distribuidas en las sedes educativas El proyecto de la institución educativa fue asesorado desde hace dos años por nosotros Sede del Pacífico Oeste Consiste en tres aspectos básicos Uno que es agricultura sostenible, orgánica El otro a residuos sólidos Y la reforestación de la cuenca En algunas sedes se trabaja huerto escolar En la sede de salados se está trabajando con abonos orgánicos Y plantas ornamentales En esta sede de la PIO2 del Chilcal Estamos trabajando huerto escolar Lombricultivo para producción de abono Y trabajamos pollos de engorde En la sede educativa La Rosita El desarrollo del PRAES ha logrado trascender las barreras del colegio Y el Limoncillo ha llegado a la casa de los estudiantes Para convertirse en un modo de subsistencia de buena parte de la comunidad La profesora dio la idea de que tuviéramos la huerta del Limoncillo en la casa Para nuestras necesidades Como decir, si le queríamos celebrar el Día del Padre Entonces vendíamos y teníamos para celebrarle a nuestros papás Se está logrando con la ayuda de los padres de familia y los estudiantes Y ya lo estamos comercializando Y cada uno de los niños tiene en sus casas las lajeras del Limoncillo Hay un padre de familia que se encarga de decirnos Tal día lo vamos a cosechar Aquí es cada tres meses Y él lo lleva y nos trae lo que recoja del Limoncillo Lo que siempre busca el PRAES además de estar en el plan educativo institucional Es que se trabaje con la comunidad hacia alrededor Entonces se busca que lo que hagan los alumnos Vaya también a su casa y de su casa se beneficie Básicamente es eso Criar animales, cultivar huertas, producir abonos Y manejar los residuos sólidos adecuadamente Son actividades que también hacen parte de ese proyecto ambiental escolar En la huerta pues como pueden ver sembramos lechuga, cilantro, apio, orégano Con los animales es los pollos Que los alimentamos con esas maticas que hay Y les damos alimento y los cuidamos bien El trabajo que se hace acá es recolección, separación de residuos sólidos En este momento se está haciendo ya en cada casa y en la escuela El proceso de los residuos sólidos de todo eso Que se está llevando a cabo de la escuela hacia toda la comunidad Se recole la basura, separa sólidos, plásticos, botellas, vidrio, todo eso Otro de los trabajos que se desarrolla en este PRAES Es la recuperación de la cuenca hidrográfica que abastece a gran parte de la comunidad del Queremal En esta actividad participan profesores, estudiantes y la comunidad en general En el proyecto ambiental está la preocupación de la cuenca La cuenca como abastecedora y surtidora de agua para la comunidad del Queremal En ese proyecto se habla, se tiene en cuenta la reforestación Y la conservación de la cuenca en lo que es la capa vegetal Ahí se hizo la reforestación con CBC y con la institución educativa El trabajo desarrollado en este PRAES ha sido reconocido por la UNESCO Como uno de los mejores del mundo Si desea más información comuníquese al teléfono 245-0515 de la CBC en Dagua